Perú. Hoy, segundo domingo de mayo, quiero abrazarte en la distancia para que en ese abrazo vaya el reconocimiento por tu coraje, por tu fuerza, por tu entrega para sacar niñas, niños valientes y fuertes, nuestros hijos. Siempre se dice que los 365 días del año son días de la mamá, pero el segundo domingo de mayo es un día especial para todas nosotras, porque sabemos que ese es el día en que reconocemos la labor abnegada de una madre. Siempre en esa lucha constante de que nuestros hijos estudien, estudien, se labren un futuro para que puedan ser hombres y mujeres de bien y puedan servir a la nación. Querida mamita, hoy en casa, sé la reina de tu hogar. Que los hijos vayan a las casas y abracen a sus mamás. Y los que están en el cielo, las mamitas allá, también reciban nuestro homenaje en ese abrazo infinito hasta el cielo. Este segundo domingo de mayo, querida mamita del Perú, recibe mi abrazo sincero, ese cariño de mujer a mujer, de mamá a mamá. Festejémonos hoy día, con alegría, en algarabía, de los hijos, de los nietos, del esposo, de los hiernos, de toda la familia. Festejemos nuestro día, mamita linda del Perú. Desde acá, desde la Casa de Gobierno, Quiero decirte que te quiero con todo mi corazón. Tocuizun huiwa monacuike, caipuncha uniquipis, cuscalla, cusicusum, cuscalla, taquicusum. Siempre unidas en un solo corazón. Querida mamita del Perú, feliz domingo, día de la madre. Gracias.